El Festival del Tequila, bueno el día 23 es el concierto de Aida Cuevas que va a dar apertura a lo que es los festejos del Festival del Tequila. El día 25, 26 y 27 de octubre es lo que es el Festival del Tequila en Hacienda del Real, igual que el año pasado. Y en esta ocasión contamos con aproximadamente 25 casas tequileras, primordialmente tequila artesanal de Jalisco que van a participar en este evento. Vamos a tener también una exposición de charrería y vamos a contar ahí con algunos artesanos aquí del estado de Chihuahua, algunos puestos de comida. Y va a estar muy divertido, invitamos a todos los paréntesis a que nos acompañen en este evento que va a ser de gran fiesta para los Juárez en este esfuerzo que hacemos por reactivar la economía de nuestra ciudad.